Los sistemas de combustible actuales incluyen muchos componentes, tal como los tanques de combustible, líneas, mangueras, accesorios de unión, bombas de combustible, inyectores, bombas de inyección y filtros de combustible primarios y secundarios. Además, algunos de los motores actuales incluyen separadores de combustible y agua. La filtración apropiada de los sistemas de combustible es necesaria para mantener la eficiencia de los motores. Examinemos un motor diésel típico para entender el funcionamiento del sistema de combustible. El combustible se extrae del tanque y pasa a través del filtro de combustible primario, del lado de vacío o aspiración de la bomba de combustible. Luego pasa a través de la bomba de combustible y al filtro de combustible secundario, situado del lado de presión-salida de la bomba de combustible. Después, el combustible circula hacia los inyectores de la culata de los cilindros. El excedente de combustible no es enviado a los inyectores ni consumido en los cilindros. Es recirculado hacia el tanque. Los filtros de combustible actúan en forma similar a los filtros de lubricante. Ambos extraen físicamente las partículas de una corriente de fluido. Cuando el filtro de combustible se obstruye, el operador del equipo puede notar una pérdida gradual de potencia. Esto es muy distinto de un filtro de lubricante obstruido, el cual puede pasar desapercibido hasta que se descubren daños al motor durante el mantenimiento o durante una reparación. Debido al uso de crudos más pesados, los combustibles diésel no son refinados para alcanzar un alto grado de pureza, como es el caso de los aceites lubricantes. Es por eso que el combustible diésel número 2 es uno de los combustibles de condiciones más variables en el mercado. Hasta los reglamentos de API permiten cierta concentración de impurezas en el combustible. Los contaminantes o las impurezas típicas en el combustible diésel incluyen precipitados y partículas, cera, agua y microorganismos. Los precipitados, tal como el agua, son contaminantes suspendidos en el combustible. Los cambios significativos de temperatura pueden acelerar la precipitación. Las partículas o asfaltinas son contaminantes negros similares al alquitrán, derivados residuales del proceso de refinación. Ambos son materiales no combustibles, que se forman cuando se oxida el combustible o cuando se combinan dos combustibles incompatibles. Debido a que los precipitados y las partículas típicamente son más pesados que el combustible, tienden a depositarse en el fondo del tanque y es posible extraerlos. La cera, en moderación, es un componente conveniente del combustible ya que suma energía. Sin embargo, cuando baja la temperatura, la cera cambia de estado y puede producir problemas. La temperatura a la cual la cera comienza a formar cristales sólidos es el punto de turbidez del combustible. El combustible se ve opaco, pero aún fluye. El punto de fluidez o punto de flujo es la temperatura a la cual el combustible se gelifica y ya no fluye. La cera gelificada puede restringir y, finalmente, detener el flujo de combustible a través del filtro. El agua es el contaminante más frecuente y, posiblemente, el más nocivo. Destruye las propiedades lubricantes del combustible, lo cual puede averiar las bombas o las boquillas de los inyectores. El agua se encuentra en el sistema de combustible en dos formas, emulsionada y libre. El agua emulsionada es el resultado del proceso de refinación y no es fácil extraerla del combustible. Cuando la temperatura exterior cambia y se produce condensación, puede entrar agua libre al combustible. También puede entrar a los vehículos y a los tanques de almacenamiento durante la transferencia de combustible. A temperaturas extremadamente bajas, el agua en el combustible se puede congelar y contribuir a anular la fluidez del combustible. Hay tres métodos comunes de extracción del agua. El agotamiento. Utiliza un medio tratado con silicona que extrae y recoge el agua, pero no afecta la fluidez ni la libre circulación del combustible. La coalescencia. Es el asentamiento y la recolección de las gotas de agua por gravedad y circulación a baja velocidad. Y la absorción. Utiliza un medio de filtración que absorbe agua y no afecta la fluidez ni la libre circulación del combustible. Los microorganismos. Son colonias de hongos y bacterias que viven en el agua y se alimentan de los hidrocarburos del combustible. Estas colonias de organismos se propagan en presencia de agua y pueden ser transferidas de un tanque de combustible a otro si no se utiliza un filtro apropiado de combustible. A medida que se acumulan los microorganismos, se propagan a través del sistema de combustible y pueden obstruir rápidamente el filtro. La única manera de eliminar el crecimiento bacteriano y micótico una vez que se comienza a propagar en un sistema de combustible diésel es tratar el sistema con un biocida. Baldwin fabrica una amplia variedad de filtros de combustible que contribuyen a conservar la eficiencia del motor. En la sección Tipos de filtros, ampliará sus conocimientos sobre el criterio de selección de filtros para las distintas aplicaciones.